El monje deberá ser no solo un hombre de oración, sino también un maestro de oración. Desde los inicios de la vida contemplativa en nuestro Instituto, allá en el Monasterio de los Coroneles, estuvo bastante claro que los monjes debían ser la vanguardia de nuestro Instituto y el guardián de su espíritu. Los primeros años fueron de muchísima pobreza y de mucha alegría y de mucho experimentar y de asombrarse de las cosas que Dios iba obrando en la rama contemplativa. Las cosas se fueron consolidando paulatinamente y Dios nos fue bendiciendo con muchas vocaciones. Todo esto se fue dando gracias al esfuerzo y al sacrificio de aquel grupo que comenzó. Se vivía en un clima de gran alegría, como digo, de pobreza, de unidad y un deseo intenso de querer hacer las cosas bien para poder sostener toda la obra de la misión. Con la fundación de la rama contemplativa de nuestro Instituto, queremos corresponder al pedido del Concilio Vaticano II. Consérvese fielmente y brille más y más cada día en su genuino espíritu, tanto en Oriente como en Occidente, la venerable institución de la vida monástica. Quienes movidos por Dios abrazan la vida contemplativa dentro de nuestra familia religiosa, consagrarán sus vidas a contemplar y a vivir el misterio del Verbo Encarnado, especialmente en la máxima expresión de su anonadamiento que es la cruz. Invitados a retirarse en el desierto, lo dejarán todo por él, tomarán su cruz y lo seguirán. El día de un monje se constituye fundamentalmente de tres momentos fuertes. La oración, el trabajo y el estudio. La oración en el monasterio no se limitará a actos aislados, sino que será un acto de continua alabanza. A medida que el monje va creciendo en virtud y pureza de corazón, su oración aumenta en perfección, hasta que, llegado a las cumbres, vive unido habitualmente con Dios. Además, la vida contemplativa no se puede sostener sino con una profunda vida de oración litúrgica, por lo que los monjes se ejercitarán especialmente en ella, ya que sus oraciones, sobre todo la participación del sacrificio de Cristo en la Eucaristía y la celebración del oficio divino, son la realización del oficio preclarísimo de la glorificación de Dios. La Santa Misa es el acto litúrgico por excelencia y la cumbre y centro de la vida del monje, fuente de donde él sacará fuerza para todo el día. Así, la celebración y participación de la Santa Misa cotidiana será la primera obligación del monje. Manifestando su amor a Jesucristo presente en la Santísima Eucaristía, además de la celebración y participación plena del sacrificio del altar, los monjes adorarán al Santísimo Sacramento durante una hora al comenzar el día y durante otra al terminarlo, que serán los dos polos donde encierren su día de alabanza a Dios. En la vida contemplativa, el oficio divino ha ocupado y ocupa un lugar especialísimo. Por ello se cantará todos los días el oficio completo, oficio de lectura, laudes, hora intermedia, vísperas y completas. En ocuparse con fervor de las alabanzas divinas, se conocerá al verdadero monje. La búsqueda de Dios tras las huellas de Cristo implica la obligación de unir la oración litúrgica y privada al trabajo manual e intelectual. Cualquiera fuese el tipo de trabajo a realizar, el monje tendrá siempre presente la finalidad principal, la unión con Dios. El trabajo, pues, ha de ser verdadero medio de contemplación. Además del trabajo manual, el monje dedica una parte del día a la vida intelectual, ya que seguir a Cristo como verdad significa aplicar la inteligencia para más conocerlo, pues la riqueza que se encuentra en Cristo es inagotable. Para el religioso contemplativo, será el estudio alimento de la oración y la oración luz para su estudio, y ambas actividades se elevarán en un solo canto de alabanza a Dios. En nuestra casa de formación, en el monasterio del Pueyo, hay clases de las materias teológicas por la mañana y por la tarde un tiempo para dedicarse al estudio personal. El monje ha abrazado la vida contemplativa para tratar a solas con Dios en el silencio. El silencio es una necesidad del alma contemplativa, que manifiesta la manera más profunda que en presencia de Dios no hay nada más que decir. En la soledad de su celda oculta para el mundo, el monje podrá conocerse, reformarse e imitar a nuestro Señor, que vivió oculto 30 años de su vida en Nazaret, y aún en su vida pública buscaba frecuentemente la soledad. En la celda, el monje ha de dedicarse a la práctica tradicional del Alexio Divina, esto es, a la meditación de la palabra de Dios y a la lectura de los santos padres, como así también al estudio y al trabajo manual. Desde los comienzos del monacato, la recreación acompañó a la vida de oración y penitencia de quienes se retiraban al desierto para hallar al Señor. Las recreaciones diarias de los monjes serán, pues, descanso para el alma a la vez que una ocasión de practicar virtudes, ganar méritos y fomentar la vida comunitaria. Todo monje del Instituto del Verbo Encarnado deberá tener para con la Santísima Virgen una particular devoción. Deberá buscar en ella fortaleza en los momentos de prueba y se esforzará por vivir en pleno la devoción interior y verdadera de los esclavos de María, según el espíritu de San Luis María Griñón de Montfort. Como signo de su apartamiento del mundo y de su consagración a Dios en la vida contemplativa, los monjes vestirán un hábito sencillo y modesto, a la vez que decente y pobre. Al colocarse el sallán, el monje deberá recordar que ha de revestirse de aquellas virtudes que, en cuanto monje, quiere reflejar del misterio de la vida de Cristo. La capucha que cubre la cabeza y se dirige al cielo recuerda que el monje se ha consagrado totalmente a Dios a vivir no ya solo en su presencia, sino solo para Dios. El cinturón de cuero ciñe el sallán y es signo de la penitencia que el monje está llamado a practicar. La espalda y el pecho quedan protegidos por el escapulario de la Virgen, pues, como todos los miembros de nuestra familia religiosa, los monjes harán un cuarto voto de esclavitud mariana, imitando particularmente, en cuanto monjes, al verbo que se ofrece al Padre, silencioso y escondido en el seno de María. El color blanco pretende simbolizar la transfiguración, las vestiduras blancas blanqueadas por la sangre del Cordero y las tres cosas blancas que caracterizan a la Iglesia Católica, la Eucaristía, la Santísima Virgen María y el Santo Padre. El escudo del Instituto como signo de pertenencia al mismo, participando de su carisma fin específico y apostolado. El escudo del Instituto comece cada vez más jafrofabetico, la Buen пauta y laself basketball vote en la Iglesia Católica. la Iglesia Católica, para la Iglesia Católica de la Iglesia Católica. Pu devices que continan破 san Gracias por ver el video.